Gente, transmisión directa de Twitch, vamos con Sugito Koura, go, 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 a ver que nos espera con este Unplugged, ojo por acá, eh Gogo es la banda, ok Sugito Koura la canción ¿Qué es lo que nos espera con este Unplugged, ojo por acá, ¿sabes? ¿Qué es lo que nos espera con este Unplugged, ojo por acá, ¿sabes? ¿Qué es lo que nos espera con este Unplugged, ojo por acá, ¿sabes? ¿Qué es lo que nos espera con este Unplugged, ojo por acá, ¿sabes? Tremendo Tremendo ¿Qué es lo que nos espera con este Unplugged, ojo por acá, ¿sabes? Mucho ¿Qué es lo que creemos con este Unplugged, por acá, ¿sabes? tu ayuda solo canta bien un cambio de tono y después de música de la banda de música de la banda Oh, muy bien. realmente me hace recordar mucho me parece genial gran canción gran canción me gusta mucho todos los puentes musicales que abarcan los cambios musicales junto a ese cambio de tempo parece genial y que siempre el puente viene desde desde la batería claramente no gran canción gran artista que me ha gustado conocer primera escucha si no mal si no me equivoco y conocerla en ampli me parece mejor aún nada más que decir gente gran canción gran artista que me espera futuro les mando un fuerte abrazo recuerden suscribirse darle gusto y nos vemos en la próxima